Bueno, ya se ha hecho presente, sí, en tres departamentos Romario. En punto, en falta y en asistencia. López que habla el gatillo desde lejos. Y hay que cuidar el perímetro. Logró encestar esos tres puntos. Fundora con el fade away. No hay canasto. Kinder con el rebote ofensivo. Pero pierde el balón. Aquí está la transición para la costa. Un equipo que juega rápido. Hoxon. Consigue dos puntos más. 30 segundos para que finalice el primer parcial. Aquí está Jorge Hernández pasando por doble escortina. Kalech Mayer que lo marca. López sale bien de una cortina. Prueba. Y cut and shoot. Ya López va a probar nuevamente desde lejos. Se queda aquí corto en su intento. Luis López se mete. Las contorsiones y la falta. Tener a Joel ahí en la cancha porque tiene que... Luis López ya tiene siete tantos. Puede que den un buen juego. Y bueno, vemos que aquí... Jaime le va a tocar duro esas marcaciones. Entrenamientos como en la temporada del Ulloa. Y bueno, vemos que aquí está dando una gran actuación contra este equipo que es uno de los más fuertes. Muchachos. 26 a 19 al frente de los Jaguares. En sexta el segundo. No encestaba. Anotó 20 puntos en la primera mitad contra Matagalpe. Y aquí se le está dificultando anotar. En Facebook y en nuestro canal de YouTube de Jaguares One. Ahí estamos con todas las transmisiones. También estamos con el voleibol masculino. Si estuvo en mis dudas con el de Romario Ponce. Y ahí me quedó. 44-42 desde la línea de libres en sexta ambos. Que finalice esta primera mitad. Aquí está Luis López. Marcación de Kindred. Ahí Cortina. El pase con Owen. Ya ganó la posición. Salta. Hay contacto y consigue los puntos. 28. Al frente de la Costa Caribe. Aquí está Luis López. El pase con Padilla. Que está desde la esquina. Va a probar desde lejos. Dayton. López. Menos de cinco minutos aquí para que finalice el tercer parcial. Le da la mano derecha. El pase por la espalda con Kenny Ábalos. Que va a probar de media distancia. Y consigue los puntos. 38. El marcador. López. 12 la diferencia. Menos de dos minutos. Pasando para la doble. En la línea de los suspiros. Hoy ha tenido un partido modesto Luis López. Está en la línea de los suspiros. Ensextó ambos. Rebote defensivo aquí para Andy Hoxson. Ábalos. Y aquí está la transición para el equipo de la Costa. López. En una esquina está Ábalos. Va a probar desde lejos. Lo ha hecho en cada uno de los partidos que ha jugado con ellos. Y bueno. Es de esos jugadores que le gusta jugar con sus compañeros. Y no ser tan individualistas. Arrancó entonces el último cuarto de este partido. Farel Padao. Pase picado. Roba bien el balón. Está solo ahí Luis López. La bandeja y los puntos para Luis. En ese estaba el rebote para Owen Pérez. Ya Owen Pérez llegó a 15 rebotes. López desde lejos. Vemos que Owen ha estado bastante activo de lo que ha sido la línea de tres. También en cuestión la Costa Caribe desde lo que son las esquinas. Pero Caleb no fue tímido. No fue a buscar la bandeja porque sabía que se iba a llevar la tapa. Fue a buscar la volcada. Volcada de lujo para Caleb Mayers. Y aquí Luis López. Once. Por el centro. El pase para Fundora. Pero González roba. Y está solo. Luis López va a conseguir fácil las dos unidades. No hay que bajar la intensidad. Siempre hay que jugar fuerte. Y vemos que aquí quiso intentar. González. La falta. Y... Mario. Kindred. A probar nuevamente. Kindred desde lejos. Salía vieja la marcación. López. El pase de touchdown. Ahora para Ávalos. Se consigue dos más.